¿Qué pasa con las multas en seguridad pública? En cuestión de las multas de seguridad pública, licenciado, ¿se hablaba de 91 mil pesos? Fue lo que se reflejó en el mes de abril. ¿Qué estrategias estarían aplicando para evitar que sigan esas multas? Nosotros desde Cabildo hemos solicitado la información desglosada de los conceptos por los cuales se dan este tipo, en qué cantidad, en qué cuantificación y en qué cualificación, por cuáles. Entonces, al tener nosotros presentes, no solamente los dineros, sino los conceptos por los cuales mayoritariamente se multa al fernandense, pues habremos de implementar metodologías de difusión de información a la ciudadanía sobre esas multas en específico, con la finalidad de erradicar que el fernandense siga multándose por ese concepto. ¿Cuáles son las principales infracciones? Estamos en espera de esa información, la hemos solicitado, al día de hoy no cuento con esa información, pero por parte de Tesorería y de Oficialía Mayor se nos va a brindar esa información.